Mmm, ¿cuáles son para ti las señas del andalú? ¿Qué nos diferencia del español? Lo que yo considero que es la base de toda nuestra cultura es la comunicación. Es decir, el hecho del intercambio oral, continuo, una hora, otra hora, un año, otro año, otro siglo, las horas que los andaluces emplean hablando. Y además que lo que digo está refrendado por los mejores lingüistas de Europa, aunque muchos de los lingüistas intermedios no se han enterado, es que lo mejor que hace el pueblo andaluz es hablar. Es decir, no solo hablar, sino todo lo que tiene que ver con el hablar. Entre las dos cosas que necesitan, vamos, que potencian más y aprovechan más el uso, el uso de los recursos de la lengua, entre eso está, pues, el humor y la poesía. Bueno, pues fíjate, en poesía, el pueblo andaluz, pues, ¿qué quieres que te diga? La generación del 27, no te hablemos del siglo de oro y de esas cosas, que es lo más gordo que ha pasado en poesía, pues, el 95% de los poetas eran andaluces. ¿Cómo para que nos echen la pata por lo alto? La pata por lo alto. Y el humor, pues, no digamos. El humor no es que sea, por supuesto, exclusivo de ningún pueblo. Lo que pasa es que cuando se practica mucho la comunicación y se adquieren muchas destrezas de hablar y mucha economía del lenguaje, pues, que hay cosas que caen por su propio peso. Sencillamente nos han enseñado mal en eso. Es decir, los maestros nos han corregido que no podemos decir, yo qué sé, no podemos decir hacha, cuando esa hacha aspirada que se pronuncia ahí es el resto de una efelatina que estamos conservando. Y muchas veces la propia sintaxis, la propia elaboración de las frases, cuando se pone, cuando a ti te responden una negación tan complicada y tan bonita, y dices, oye, vaya rocío este año, dice, no ni nada. Fíjate con tres palabras lo que se hace. Hasta suena precioso, ¿eh? Porque son, claro, son tres N y nada más que cambiándole una vocal a cada una, detrás de la N, pues ya construye una frase sintáticamente que podía ser larguísima. No te creas que no voy a ir al rocío, no hay nada que pueda impedir que yo vaya. El gallego es el idioma más anticuado que surgió del latín, porque está más lejos del imperio y hablaban menos, también por el clima. ¿Y entre ellos? Claro, claro, se practica menos, que esto no va en desdoro de nadie ni en alabanza de nadie, no, esto es pura ciencia, que es lo que hacen hoy los lingüistas, pura ciencia. Entonces resulta que, incluido por lo que decíamos antes, el clima, la convivencia, las relaciones, la costumbre de recibir pueblo, etcétera, etcétera, pues hace que nuestra habla sea más económica, en el sentido que va acortando las palabras cada vez más. Y mientras que, pues, yo que te digo, vamos a decir cualquiera, una hartada de comer, pues aquí es una jarta de comer. Tres sílabas, dos sílabas. Y lo estamos diciendo con dos sílabas, lo cual significa que esto, dos décimas de segundo, tres décimas de segundo en cada palabra significa que decimos más en menos tiempo y por lo tanto tenemos más tiempo para seguir hablando. La característica fundamental es que el andaluz trabaja para divertirse y entonces no habla de lo que trabaja, sino solo habla de lo que se divierte. Pero esto también es una generalización. La cultura en general, no los andaluces, sino la cultura andaluza en general, es una cultura del ocio. La cultura del ocio, que no significa no trabajar. Hombre, el pueblo andaluz, por ejemplo, ha levantado Cataluña. Y parte de Alemania, hombre, no creo que le duela, al final. Vamos, la gente sensata, ¿no? No son generalizaciones por las personas, sino que son características generales de la cultura de cada lado. Y desde luego de vago nada, de vago nada. Dice, es que va, y se va rocío y se gasta medio millón, y no tiene dinero. Dice, ¿y la de hora de trabajo que he echado yo para poder ahorrar medio millón para irme a rocío? Bonito escuchar como un llegando desde el mundo de la docencia, porque queremos recordar que José María es... Es catedrático de bachillerato, ha sido profesor maestro en muchísimos institutos de Andalucía, y además, aparte de muchas particularidades, y es un grandísimo experto en el mundo del flamenco y las coplas populares, también, aunque no venga el caso, a mí me gusta decirlo, es uno de los mayores expertos en España en orquídeas. Fíjate, si tú de los...